En 2016, la Iglesia Adventista aceptó la invitación del presidente de Ruanda para establecer una escuela de medicina. En 2019, la Escuela Adventista de Medicina de África Centro Oriental, o ASOME, abrió sus puertas con una clara visión misionera. Y con el lema, yo iré a predicar, yo iré a enseñar, yo iré a sanar. Los estudiantes pasan por varios cursos con diferentes entusiastas y destinadas a asegurarse de que tengan la capacitación adecuada para convertirse en líderes influyentes. Aquí los estudiantes de toda África están aprendiendo y experimentando la educación adventista. La escuela ofrece un programa de seis años más un año de internado. Los estudiantes también reciben certificaciones, tales como liderazgo en salud. Si hace un recorrido por la escuela, usted descubrirá que está equipada con tecnología de punta. Y todo eso es para hacernos mejores doctores. La forma como nos enseñan no es solo para que sepamos cosas académicas, sino que también nos capacitan para ser mejores líderes en el futuro y también ahora. Antes de cualquier clase, lo primero que hacen es orar y leer un versículo de la Biblia. Ya he visto un gran futuro en mí y en el doctor que seré porque su misión es entrenar médicos altamente calificados. Y estos médicos entregarán servicios integrales a las comunidades igual que Jesús. Actualmente ASOME está ubicada sobre el campus de la Universidad Adventista de África Central, donde hay solo cuatro casas para los profesores. La facultad incluye profesores locales e internacionales. La escuela está creciendo y vendrán más docentes en los próximos años. Se necesitan casas adecuadas, un lugar donde puedan vivir en el campus, de modo que sean parte de la vida estudiantil. Lamentablemente, vivimos fuera del campus porque no tenemos una casa donde vivir aquí. Viviendo 100% aquí sería totalmente diferente, porque podríamos compartir todo nuestro tiempo con los estudiantes. Construir casas para los profesores es prioritario, ya que hay una relación directa entre la cercanía de los profesores con los estudiantes y el crecimiento social, espiritual e intelectual de los estudiantes. El beneficio de tener a los profesores dentro del campus es único. Tienes más acceso a tus estudiantes. Ellos tienen más acceso a ti. Tú los ves, tú los moldeas. Ellos ven lo que es ser moldeado no solo como profesional de la salud, sino en tu propio estilo de vida. Así que tener un culto sabático, un culto de viernes, un culto de fin de semana, ya sea en la mañana o en la tarde o con un estudiante, almorzando o cenando con ellos y que puedan venir y ver qué sucede. Tener a los profesores viviendo dentro del campus es totalmente diferente a tenerlos afuera. La ofrenda este Décimo Tercer Sábado ayudará a escuelas de la región de África Centro Oriental, incluyendo ASOME. Ore por los estudiantes y profesores de esta escuela. Ore para que sean influyentes líderes de salud en sus comunidades a través de la educación de calidad. Gracias por apoyar la ofrenda misionera del Décimo Tercer Sábado para ASOME. Dios los bendiga. Dios los bendiga.